Le anticipo que no, no vamos a votar. Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer. Ahora, permítame que esto es un partido democrático, yo soy su presidente, y hacer distintas posibilidades, desconociendo cuál es la propuesta definitiva, no creo que me corresponda anunciarlo hoy. Si tan grave está la cosa pero no son capaces de hacer nada, si Vox una vez más se queda solo y si solo queda Vox, lo haremos nosotros, nos quedará por lo menos la satisfacción del deber cumplido.